No te quites ahora que tu solo empieza mueve la cabeza Para eso llueva el dolor, yo no tengo derecho Quiero pedirte Debo vos a lo mejor, yo no tengo derecho Quiero pedirte, lo que yo no tengo derecho Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza.